hola como están estoy por aquí grabándole un vídeo para discutir un poquito de lo que estuvimos haciendo allá en el lunes pasado imagínense lo que pasó definitivamente siempre suceden cosas que no les suceden pero no importa es vida y hay que vivirla como venga ok lo que sucedió fue que estuve haciendo la grabación y cuando termine le di stop recording para la grabación y de momento no había nada y lo que estoy haciendo en este momento pues realmente no tuvo lo que se va a quedar quizá en un lado es la presentación de cada uno de ustedes pero ya en el grupo puede podemos irnos presentando y me dispongo en estos minutos a decirle un corto resumen de qué fue lo que hicimos en ese día para que así puedan tener en esa noche para que así puedan tener idea de lo que sucedió y lo puedan grabar y así poder también tomar el plan de acción y tener una descripción clara de qué es lo que vamos a hacer en estos 90 días estas seis reuniones que vamos a tener ok comienzo por aquí el mastermind número uno de ingresos tv en los participantes del mastermind la composición del grupo pues saben tengo por aquí pues estoy yo mi esposa wanda está una de las empleadas una de las personas que está ayudándonos y que ella es la que hace el trabajo de crear los website verificar las ofertas y así por el estilo lleva bastante tiempo conmigo y también tenemos a gabi mi hijo el segundo tenemos a susan de salvador tenemos alejandro ortiz tenemos también a esto está se me está corriendo demasiado tenemos a carlos alberto de bogotá tenemos adri en mi hijo tenemos a jenny jenny está viviendo en new jersey tenemos a kyle también calpineda aunque no es alumno te está haciendo se pega por algo de tiempo tenemos también bastante personas tenemos a carlos haría de cali carlos y yo nos conocemos desde algo de tiempo y y lo aprecio mucho de una persona también que llevamos compartiendo bastante tiempo bradimin también lo conocía ya en bogotá tenemos a fabián fabián néstor sin medio fabián es de argentina juan carlos es vecino mío aguadilla tenemos a vicente de españa tenemos a manuel de venezuela de chile oriundo de chile pero vive en venezuela tenemos a lirio de bogotá de bogotá no estoy seguro pero por lo menos de colombia tenemos a nicolás de uruguay y tenemos a enrique de españa también españa ok es el line como está formado el grupo y estoy contento de tener a cada uno de ustedes y sé que luego de este más de main no solamente vamos a individualmente sepa conocernos o cada uno con mi persona al lado cada uno de ustedes conocerme a mí si no se van a conocer entre ustedes a través del grupo de facebook y van a establecer una amistad muy bonita y de negocio y va a estar bien interesante lo que vamos a estar haciendo juntos después de estas sesiones ok nosotros empezamos primero con decir que era un mastermind y el mastermind pues es un grupo de personas que están unidos con un mismo propósito y es el desarrollarse en algo y conseguir ayuda en diferentes aspectos de su vida o su negocio en el caso de nosotros es más de negocio un 80% de negocio pero también pudiéramos decir que un 20% vida porque no solamente en un mastermind usted va a aprender de cómo hacer negocio a veces pensamos de que no nos funciona algo no está el negocio no está saliendo o equis o ya cosas y sucede de que no nos sale porque porque tenemos estamos no estamos acondicionados correctamente a ser dueños de negocio a desarrollar un negocio y tenemos quizás una mentalidad de empleado y eso tiene que ir cambiando poco a poco ok las reuniones de apoyo siempre pues el apoyo y desarrollo apoyo y desarrollo porque porque usted está corriendo el negocio está haciendo el negocio pero nosotros también podemos dar la idea en el caso mío en este grupo en específico que es un grupo de personas quizás un poquito menos avanzado en el caso mío y yo voy a ayudar a desarrollar su negocio no solamente a darle apoyo diciendo que usted cómo resolver algunos problemas que usted tiene sino también desarrollarlo abrir nuevas nuevas facetas dentro negocio nuevos campos dentro de negocio nueva categoría que lo van a ayudar a usted a generar por mucho más ganancias sin tener que invertir muchísimo tiempo recuerden de que muchas ganancias con poco tiempo es tan malo como mucho tiempo sin nada de ganancias ok siempre los grupos son de 10 a 15 personas cuando nosotros hacemos la reunión no es que esto no es un grupo para ver lo que se escribió o ver los vídeos que se hicieron o que se grabaron en facebook o en el área de alumnos sino que esto es realmente un grupo que estamos haciendo para apoyarnos mutuamente y es por eso de que exigimos de una forma u otra que se estén en las reuniones porque si no sería algo pasivo donde usted viene solamente a recoger y no da y yo estoy seguro los conozco bastante bien a todos ustedes excepto acá el que estamos empezando a conocerlo y yo estoy seguro que hay mucho que aportar en cada uno de ustedes no solamente en mi persona y quiero que que nos soltemos que hablemos que tengamos confianza de decir lo que estamos haciendo porque lo que estamos haciendo es grupal y es para el beneficio de todo y si usted da para recibir mucho más y el grupo en estos momentos se compone de bastante gente mucho más de 10 personas pero la idea de la meta es que podamos por lo menos tener 10 personas en la reunión la primera pasada tuvimos 11 personas contando a adriel 12 personas 11 a 12 personas y esa es la meta mía que podamos tener un grupo grande dentro de no solamente de otras personas que pudieron asistir la reunión sino que tengamos una participación en cada reunión en cada mastermind bastante grande porque la palabra mastermind significa mente maestra en español transliterado sería mastermind pero la forma en que lo decimos es mastermind mastermind porque la palabra es una palabra pues anglosajona y la utilizamos de esa forma porque mente maestra suena bien pero pero mastermind es lo que estamos haciendo esto es un mastermind de ingresos y la diferencia grande entre una asesoría verdad un coaching personalizado individualizado y un mastermind es que el coaching personalizado usted tiene acceso a mí por una hora completamente y tiene acceso también a mi skype para que ayudarlo personalmente pero en el mastermind pues básicamente todas las preguntas se hacen a través del grupo en facebook grupo privado y secreto en facebook y allí todos los benefician porque si yo fuera a cobrar por 90 minutos por seis sesiones estaremos hablando que mi hora vale a 250 por asesoría serían trescientos setenta y cinco dólares 125 más trescientos setenta y cinco por por seis horas casi dos mil dólares un poco más de dos mil dólares y usted está haciendo teniendo aquí no solamente mi asesoramiento verdad sino también la ayuda de otras personas que van a estar probando y desarrollando su campaña y vamos a estar compartiendo porque la primera parte del mastermind siempre 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 será que usted ha hecho y cómo le ha beneficiado o no beneficiado las dos cosas son importantes solamente queremos ver los beneficios pero queremos ver lo que no está sucediendo bien imagínese usted tiene la hora 10 12 personas probando diferentes puntos o campañas o formas de hacer una campaña y ellos decirle que le funcionó pero decirle también lo que no funciona para que usted no tenga que hacerlo usted sabe cuánto se desarrolla uno eso es lo que es este mastermind por eso que estoy sacando mi tiempo estando aquí con ustedes no solamente para beneficiarlo ustedes y ganar algo dinero verdad también yo sino beneficiarnos todo beneficiarnos de su experiencia y así crear algo mucho más grande de lo que usted se ha imaginado la vida la dinámica de un mastermind es buena da resultados y realmente por eso que estamos haciéndolo en estos momentos queremos que ustedes tengan el resultado estos negocios hay que moverlo no aceptamos excusa usted puede tener una excusa de un día que no pudo o que no le dio la fuerza para quedarse despierto y o que estaba cansado que teníamos actividad pero no podemos ver la excusa a hacer reuniones porque si no usted se convierte en una persona consumidora de información pasiva no queremos una plantación donde usted pueda desarrollarse y ser lo mejor que usted puede con su negocio queremos cerrar el año 2016 no con expectativas sino con ya unos logros alcanzados y en grupo se puede hacer mucho mejor que mucho mejor y les exhorto a que escriban en el grupo no tengan miedo no hay nada que sea que esté bien o mal dentro de su negocio escribimos y nos desarrollamos y ayudamos nos ayudamos uno a otro usted puede comenzar un tópico por favor manténgase dentro siempre de el tópico del negocio de lo que estamos hablando que básicamente se vea y así este y otras cosas que está discutiendo y así pues realmente no nos desenfocamos aunque el grupo en sí es para hablar de nuestro negocio ok también podemos hablar cosas personales y algo personal de lo que estamos haciendo como nos ha ayudado el estilo de vida que tenemos al cambiar quizás nuestro nuestra forma de pensar en nuestra forma de trabajar pero eso llega más con el tiempo ok yo tengo son dos más en main que se están trabajando no quería unir esos dos más en main porque número uno porque obviamente son muchas personas y no podemos y número dos porque las otras personas están un nivel mucho más avanzado y si se hacen unas campañas donde se invierten 500 dólares un día pues realmente ustedes no están en esa posición en este momento la mayoría de ustedes o si hay alguien dice mira yo estoy haciendo tal y tal cosa estoy haciendo tal vez de esto y usted dice pero yo no entiendo nada de lo que se está diciendo este grupo es especial y este grupo yo me voy a beneficiar de por qué porque voy a estar trabajando con ofertas que entiendo que tienen mucho muchas posibilidades mucho potencial que ahora ustedes y yo podemos trabajar junto con ellas pero son ofertas que usted no tiene que invertir 500 dólares un día con ofertas que usted puede invertir 10 5 10 15 20 dólares probándola y ahora no tiene que probarlas individualmente sino que la que probamos grupalmente que eso va a estar bien interesante probando ofertas grupalmente y este grupo más en main va a tener la posibilidad y la probabilidad de que diga mira yo hice esto y y ahora dime me pasó de esto que te pasó a ti apuesto sé que sí que no podemos correr esa oferta desde esa forma o ese ángulo porque no nos va a funcionar ok y yo voy a estar envuelto con ustedes en eso y es precisamente eso lo que vamos a estar discutiendo un poquito más adelante la comunicación efectiva como les dije individualizada nos perdemos mucho prefiero que nos comuniquemos si algo personal con mucho gusto siempre en skype ustedes son no solamente mis alumnos mis colegas ahora y sino que también son mis amigos y mis amigas así que siéntense en la confianza de contactarme me dejan escrito yo casi pues estoy tengo 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 900 que no me siento tengo 900 personas activas que me contactan por lo menos una vez en semana y tengo más de 3.000 contactos red de cpa fuentes de tráfico alumnos personas que son colegas en el negocio amistad de familia y entonces para ser más efectivo yo no quiero dejar a nadie sin contestarle si usted me escribe rapidito y me dice lo que lo que necesita pues yo no puedo ayudar y si usted cree que es algo sobre el negocio y algo del más en mind pues prefiero que se escriban fue en el grupo para que así nos beneficiemos todo ok y hacemos un servicio si usted está activo en el grupo realmente nos ayuda a todos no hay nada que esté mal ni nada que esté viendo estamos aprendiendo y todos tenemos una buena vibra queremos que salga le salga y al grupo bueno eso es lo que lo que habíamos planificado la oportunidad de que vamos a estar hablando saben que son de cpa en el 80 por ciento del caso es donde he hecho muchos millones de dólares pero también he hecho mucho dinero muchísimo dinero en cost per sale costo por venta cps revenue share casi sobre unos puntos 5 millones de dólares también hecho en eso y en e-commerce pues ustedes saben que es algo que se está moviendo demasiado bien y no podemos dejar los lados de gente vendiendo cursos entre 100 y 400 dólares y eso es algo que yo iba haciendo por mucho tiempo allí ustedes pueden ver los vídeos de cash playa como lo hacía que obviamente productos tangibles pero también tengo productos digitales que he vendido sobre un millón de dólares sé que mucho dinero que se puede hacer mucho dinero que se puede generar y estoy dispuesto a darse a ustedes todo esto va a estar a disposición ustedes por adelantado porque va a estar el grupo va a tener acceso todos los alumnos ingresos tv no a esta información sino a los vídeos que vamos a estar grabando con todas estas prácticas y todo lo que vamos a hacer pero eso ya va a ser en el mes de enero cuando hagamos el próximo evento en dios mediante en bogotá evento cpa en bogotá y espero que ustedes estén allí ustedes saben que tienen va a ser el 50% tienen un 50% de descuento y ustedes son ustedes van a llegar allí con con adelantado y van a tener un trato exclusivo y preferencial dentro de lo que va a ser el evento así que además de que ustedes van a ser no solamente los alumnos y invitados allí sino también van a ser mis colegas y personas que van a estar juntos porque obviamente pues llevamos por cierto tiempo y tendemos hasta que darle a tener a desarrollar una amistad en todo tipo que vamos a estar hablando y vamos a estar hablando en vivo eso es algo bien interesante verdad todo un lunes y un lunes no por los próximos 90 días vamos a estar consiguiendo nos y diciendo cómo va nuestro negocio y yo aprendiendo de ustedes pero sobre todo ustedes aprendiendo de mí ok y hay buenas intenciones para todos ustedes muy 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 buenas intenciones así que aprovechenla el plan el propósito primordial y principal de este de estos más semanas de ingresos te es que usted se pueda aprender a aprender a crear y desarrollarse en el mundo del cpa eso es el propósito primordial y luego los diferentes campos cps revenue share e in commerce todo eso está explicado también en el aditamiento y que pueda desarrollar un negocio bien fuerte y luego de que ya tiene el dinero sepa cómo trabajar no solamente para el beneficio de usted sino para el beneficio de la humanidad comenzando con usted primero que nada después su familia y después el mundo que le rodea obviamente y a través de internet que ya nos rodea la distancia no hay no hay límite para la distancia y cuando digo límite para la distancia estoy pensando en todas estas personas de españa que están allí y realmente viene viene con el próximo tema y es la próxima reunión yo quisiera que la reunión esta reunión pasada fue a las 8 de la noche ahora colombia 9 de la noche ahora puerto rico y 3 de la mañana ahora española y yo creo que quizás un poquito difícil para ello y justo de parte de nosotros los latinoamericanos en la que estamos acá en este lado del mundo que ellos tengan que esperar hasta las 3 de la mañana para poder tener nuestro mastermind y lo más lo porque estoy diciendo esto aunque se hizo una votación vela y un por una encuesta por una encuesta la humildad de cada uno de estos españoles que está con nosotros es inmensa ustedes saben que el vicente vicente que está en españa y enrique que también está en españa ellos ninguno de los dos se ha puesto en contra o dijeron que es injusto para ellos que que no que no que deberían hacerla más temprano que no van a poder estar la actitud de ellos es este por ejemplo la de vicente me dijo mira este este llevo yo trabajo 12 grados y voy ahora que estuvo diciendo en él estoy tomando todo esto para que lo dijo en el más semana pasado y estoy tomando todo esto para poder desarrollarme y luego entonces pues voy a trabajar todas las horas que han fallado y la posición de enrique fue mira estuve despierto me quedé rendido a la una a una y media y yo no quiero que suceda eso realmente no no quiero que suceda eso y me gustaría por lo menos moverla para las 6 de la tarde hora colombia en las 7 de la tarde hora mía y quizás no hay mucha diferencia estamos hablando de las 12 1 pero yo sé que se le va a ser un poquito más fácil a ello ok así que pido que por favor en el próximo el próximo reunión que no va a ser este lunes sino el próximo de arriba lunes 29 si no me equivoco lunes 29 yo voy a estar colocando usted en el grupo que la reunión sea un poquito más temprano por consideración a nuestros hermanos colegas amigos en caso mío alumnos míos españoles porque porque éste no quiero que estén tan tarde y quiero que ellos puedan participar porque ellos quieren participar y ellos quieren desarrollar su negocio enrique y vicente necesitamos trabajar fuerte con con negocio ustedes y hay que moverlo porque son son casualmente son los dos son españoles y los dos están en un periodo inicial una etapa inicial y hay que moverlo lo antes posible y vamos a trabajar a trazar un plan de acción y esto tiene que ser de forma individual hablen conmigo y vamos a tratar de trazar un plan de acción para poder adelantarlo en el caso de los demás que están en una categoría yo diría en el nivel que están en el negocio es que ya han creado oferta de campaña diferente oferta están diferentes cp network en la red del cpa y también este algunas diferentes fuentes de gráfico y nos toca ahora desarrollarlo para esta primera semana el plan de acción verdad que quiero que estén volviendo de nuevo a la parte de arriba el plan de acción del plan de acción que vamos a estar tomando es que ustedes tienen ahora hasta el agosto 29 lunes 29 si no me equivoco unos 28 29 29 para poder crear su campaña de la forma que ustedes lo han hecho y hasta ahora verdad y luego de eso yo voy a estar en esta semana colocando dos ofertas allí en el área en facebook grupo privado y secreto de facebook para que ustedes sepan cuáles son las ofertas que vamos a estar trabajando y hablando de ellas esta próxima semana ok cuando nos estemos reuniendo yo le voy a decir cuál es el proceso que hemos hecho le voy a dar un poquito de tiempo le voy a cómo se ha creado como yo hice la investigación para cómo la cree primero verdad que aquí utilice y por qué utilice y luego que he hecho verdad y son ofertas nuevas son bien recientes pero he comenzado a tener algo de éxito y quiero que ustedes sepan cómo cómo lo he hecho no tanto pero obviamente si tenemos una campaña y la vamos a correr entre 10 personas 12 personas pues el éxito que se va a tener no va a ser tan grande pero yo quiero que ustedes vean cómo yo desarrollo una campaña y no vamos a entrar en la campaña entonces vamos a poner las diferentes fuentes de tráfico y vamos a buscar cómo va a ser más efectiva esa campaña y así ustedes pueden sentirse cómodos no solamente viendo y haciendo la misma campaña sino desarrollando campañas indiferentes verdad pero individualmente que usted diga mira yo hice esta campaña que se me parece muchísimo a esa por el demográfico la gente que la utiliza eso es lo que la gente que lo juega o la gente que quiere eso y entonces de esa forma podemos desarrollarlo ok y eso es lo que estamos planificando en este mastermind si alguno de ustedes se siente que está atrasado y que ustedes básicamente no tienen el negocio usted está no se ha podido registrar diferentes redes está sabe está en un momento como que difícil comuníquese conmigo y yo tengo las personas que me están ayudando a mí verdad están dispuestas a ayudarle ustedes con creaciones de campañas adicionales y quizás hasta poderse registrar en diferentes redes ok entonces usted nos envía la información nosotros le ayudamos a contestar yo estoy creando un área para ustedes también en base camp es un sistema que utilizo para trabajar individualmente con cada uno de ustedes y de tomar algún servicio adicional de creación de campaña que necesiten o registraciones en fuentes de cpa pues vamos a estar trabajando a través de ese sistema para que usted sepa cómo ha ido desarrollando y ahí usted va a colocar la información y lo ayudamos a desarrollarse también ese aspecto recuerde que hay que crear campaña y no es que yo le cree la campaña o nosotros le queremos las campañas sino que yo puedo crear de campaña si usted no sabe crear campaña y optimizar no tiene negocio y no crea en gas un negocio y que pueda generar puntos de miles y hasta millones como he podido generar yo en este tipo de negocio usted sabe todo lo que puede cambiar su vida si usted se decide a desarrollar este negocio está ahí deje de ser pasivo de solamente mirar para el lado a ver qué hay nuevo entonces ir a morderlo como el pez que usted tiene algo grande ingreso usted tiene casi todo lo que usted necesita para poder desarrollar un negocio y hay muy buena intención de parte mía para usted y lo van a ver de parte de este grupo especial para usted esta inversión que usted ha hecho nosotros yo no lo voy a dejar que usted se quede pasivamente mirando su computador todo el día usted va a trabajar conmigo ustedes van a trabajar conmigo nos vamos usted tiene que dar usted tiene que rendir un informe del plan de acción que usted tuvo y como lo llevó a cabo para lograr sus metas ok así que mucho éxito muchas bendiciones cuenta conmigo cuento con usted y estoy seguro que vamos a triunfar ok nos vemos en la cima la próxima reunión es el lunes el próximo lunes sino el de arriba que sería el lunes 28 no quiero decir días y no tengo exacto y es tan fácil como mirar mi teléfono y decir estamos en agosto y base entonces el lunes 29 perdonen es el lunes 29 ok 29 de agosto que se va a ser el día de la próxima reunión y espero que estén todos allí recuerden el plan de acción sigan trabajando con su campaña miren dónde está su negocio usted ha empezado comunique que esté conmigo porque tiene que tener campañas hechas y entender un poco cómo se hizo esa campaña ok para poderse desarrollar está bien eso ha sido todo por esta reunión y creo que sí básico ha sido todo por reunión y nada nos vemos entonces dentro de nuestro lunes y nos pusimos arriba el 29 de agosto mucho éxito en todo